El agua está en mi tierra, como el cielo por todas partes. ¡Buenas noches, Tabasco! Con las palabras de Carlos Pellicer Cámara, les saludo con cariño y muchísima alegría. Este es uno de los momentos más esperados por todos. Es la oportunidad de estar unidos en un solo grito, porque esta es la intensidad con la que se vive la fiesta grande de Tabasco. Lo dije y lo reitero, ser la portavoz de mi municipio es dar a conocer hasta el más lejano rincón que vibra con el entusiasmo de sus habitantes. Gracias por su cariño y apoyo. Su amiga, Constanza Ferrer Palavicini, les llevará por siempre en el corazón y les invita a que juntos vayamos por otra flor, porque juntos somos centro. Mercado de Villa Hermosa, con olor a paco huevo, a queso de arrequeso, tamalitos de maíz nuevo, los maníes, el chicharrón, en el rey del chanchamito, la bigua y el camarón, también del pescao frito. Mercado de Villa Hermosa, que te dedico mi perdón. ¡Gracias!